¡Guau, guau! Ahorita la abrimos y vamos a abrir la sala y vamos a traer la película solamente para Piura y la vamos a pasar genial. Así que tenemos fotos, autógrafos y el estreno en Mi Villano Favorito 2, Open Plaza Piura Cinemark. ¿Cómo estás? Te he hecho un dibujo. ¿Te he hecho un dibujo? A ver, muéstrame. Bueno, esta es una técnica de novelina y aquí te he puesto la fecha y tu nombre y qué estás haciendo. Piura, esta es una foto que hicimos para la Agenda Cinescape y también para cuando Cinescape cumplió 10 años, creo. Y siempre dibujas, ¿es así como que tu pasión? Estudio diseño gráfico, por eso. Y para ti los mamás, oh yeah, you ain't no. La pata que alas. ¿Papadam? ¿Eh? Ya está toda la gente acá en la cola lista para entrar y vamos a saludarnos. Señor, ¿cómo está? ¿De qué parte Piura? De acá del centro. Hola. Hola. Me parece fantástico que la oportunidad se vea también acá en Piura. Chochera. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Muy bien. Chochera. ¿Está rica la mano? Yay. Bueno, ¿qué le parece este tipo de eventos? Está muy bien de que haya venido acá a Piura, ¿no? Entonces deberían haber más avientos como este. Estamos coordinando ya. Claro. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿De qué parte de Piura? De aquí mismo de Piura. ¿Le gustan las películas de animación? Sí, muy lindas, son muy entretenidas. Bueno, gracias por venir, ¿eh? Conocerte personalmente. Gracias, señora Esna. Y pásenla bien en el cine. Ahorita nos vemos allá. ¿De verdad salvarás el mundo? Así es. Piura ha vuelto al juego. Con autos de lujo. Aparaditos. ¿Cómo funciona? Y ahora más. Piura, 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 Piura. Piura, Piura, Piura. Bueno, acabamos de terminar la premiere. El 3D es increíble. Así que tiene que pasarla genial con la familia Mi Viviano Favorito 2. Y nada, ahorita vamos a terminar con las actividades aquí en Piura. Por eso fue el estreno en Perú. Elegimos Piura para Mi Viviano Favorito 2. En Cinescape, Open Plaza, Cinemarca.